Hola amigos cómo están ustedes les voy a mostrar medio breve para no aburrirlos una manualidad que hice que me ayudan para los temas de guitarra hace un tiempo había hecho esta pieza esto es para enroscar y desenroscar las cuerdas de la guitarra pero como somos medios araganes sobre todo acá en uruguay se me ocurrió hacer esta otra que va a cumplir la misma función pero con la ayuda de un taladro de un atornillador ¿verdad? ¿ya habrán visto? no, no han visto porque lo voy a hacer después de esto voy a hacer una explicación de cómo lo hice ¿está? se coloca acá en el atornillador ahí lo ubicamos desenroscamos la cuerda cuando la vamos a cambiar le damos para el otro lado al atornillador de una manera muy rápida que siguiendo la mano cuesta, cuesta y cuesta esta es una idea que espero que les guste y les voy a comentar, si quieren sin compromiso, porque esto es sin compromiso, suscríbanse yo el próximo vídeo que voy a hacer va a ser cómo instalar un micrófono a la guitarra o piezo eléctrico sin hacerle esos cortes rectangulares para que entre el piezo eléctrico y para que entre el soporte de la batería sin hacer nada de eso, va a ser algo práctico y les va a gustar también ¿estamos? gracias, suscríbanse